Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les tengo un tema que espero que sea de gran utilidad para ustedes y es por qué me he dado cuenta yo que ciertas personas no alcanzan el éxito en una compañía multinivel. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí de lleno con este tema que yo creo que es súper interesante y de verdad creo que le puede servir a mucha gente. En este tiempo que he estado en la compañía Newskin, que es una empresa multinivel, anteriormente estuve en otra que obviamente no tuve éxito ni poquito, ni muchito, ni nadita. Y he visto a lo largo de este camino el transitar de muchas personas que van y vienen y muchas personas que siguen. Y con esto me he dado cuenta de varios puntos del por qué las personas no tienen éxito dentro de una compañía multinivel. Quise desarrollar este tema porque hace poco una chica que yo veía, le veía todo el potencial. Esta chica llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? He estado en este multinivel, en otro, en este y en este y en este, pero los productos no me han convencido. Y creo que en la compañía en la que tú estás, los productos están fabulosos, ¿no? Creo que el skin care sí es mercado para todos, está súper de moda y cuando hay alguna crisis mundial, háblese de una pandemia, es uno de los sectores que nunca se van a caer. El sector belleza y salud siempre va a la alza, siempre, siempre, siempre. Y más el de la belleza porque puede ser que muchas personas no cuiden su salud porque lo que te tomas no se refleja tanto en el exterior como lo que te embarras. Entonces, lamentablemente, así es el ser humano. Muchas veces lo que rápido tienes resultados por fuera es lo que más consumes. Entonces dije, sí, claro, y vente para acá, este te va a servir muchísimo. Entró con todo la chica, tiene una súper actitud, una súper presencia para hablar, para desenvolverse. Alcanzó el primer nivel rapidísimo. A los dos meses ya había subido el primer escalón y de repente de la nada como que se medio desapareció. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, es que tuve este contratiempo. Ok, le vuelvo a escribir a las dos semanas. Oye, ¿qué onda? Ya no es que ahora tengo este contratiempo. Ok, y luego le volví a escribir dos semanas después. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, ya estoy en otro multinivel. Yo, ¿cómo? Yo juraba y perjuraba que ella y yo íbamos a ir al infinito y más allá. Como cuando encuentras a la persona con quien puedes hacer equipo, yo dije, esta chica la va a hacer. Tiene todo para hacerla. Y bueno, aquí vamos con el primer punto del por qué no tenemos éxito en el multinivel. Puede ser que tengamos todas las características necesarias para tener éxito en un tema, pero no estás el suficiente tiempo. ¿Cómo quieres desarrollar un imperio en un tema si estuviste nada más tres, cuatro meses? Incluso un año. ¿Cuánto tiempo le dedicarías tú en construir tu imperio? Pero, esta chica estuvo como tres, cuatro meses. O sea, nada, tres, cuatro meses. Bueno, ya, la verdad, ya no le quise decir nada porque a mí no me gusta andar acarreando gente. Dije, ay, no, si ya no quiere, pues ya no quiere, ni modo, no puede estarla obligando. Le dije, como tú quieras, cuando tú quieras, aquí están las puertas abiertas. Pero ya estaba en otro multinivel porque este, este se le hacían los productos muy caros. Seguramente en el que está ahorita, al cabo de tres, cuatro meses, le va a encontrar otro, pero, no creo que esté mal que pruebes varios antes de decidirte. Pero, ¿qué pasa si a todos les encuentras un pero? Ese es el causante número uno, a mi gusto, del por qué no tienes éxito en un multinivel y es por el simple hecho de que no estás suficiente tiempo. Punto número dos, que esto lo tienes que saber sí o sí. Por ejemplo, entras a una compañía, vamos a suponer de aceites esenciales. En todos los multiniveles de aceites esenciales hay personas súper exitosas. Si hay personas que han tenido éxito, ¿por qué yo no? El plan de compensación es igual para todos, los incentivos son iguales para todos, el producto es igual para todos. Entonces, no vengas a decir que es que el producto está muy caro, es que el plan de compensación es malísimo. No, papacito. No, mamacita comadrita. Aquí todo depende de nosotros. A ver, si tú quieres tener éxito, no necesitas el apoyo de nadie. Aquí las grandes líderes por lo general no tuvieron el apoyo de nadie. Ellas se abrieron mercado solas. Seguramente fue hace 20 años cuando ni siquiera existía el celular, no había internet. Todo lo hacían de mano en mano, con teléfono de cablecito, haciendo stock en su casa y llevándolo a ofrecer de casa en casa. Cuando ahorita ya hay todas las herramientas digitales para que tú puedas explotar tu negocio. Un dicho que dice una gran líder de la empresa que se llama Tita. Tuvimos una plática con ella y nos decía, es que aquí no hay más más que horas nalga. Y nosotros, ¿qué significa eso? Es cuántas horas permaneces sentada apachurrando tus nalgas frente a la computadora o con el celular en la mano trabajando. Porque hoy en día es lo único que necesitas, dedicarle tiempo. La mayoría de las empresas te impiden invertir 100 dólares al mes, 200 dólares al mes. A ver, eso no es nada. ¿Sabes lo que cuesta poner un negocio? ¿O cuánto te costaría una plataforma en internet? Es lo mínimo que puedes pagar por tener tu propia empresa y por tener tu propio tiempo, manejar tu tiempo y que no tengas un jefe ni que te estén diciendo a qué hora levantarte, a qué hora acostarte, cuántas horas trabajar al día. Tú dependes de ti, nada más de ti. Ahora, otra de las causas por las que las personas no tienen éxito en el multinivel es porque tenemos la idea equivocada. Y muchos dicen, no hombre, te haces millonario rapidísimo, tú éntrale. A ver, sí es fácil, pero sí le tienes que dedicar tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar tú a tener una empresa fregona? Muchas personas quieren tener éxito cuando se sientan a trabajar una hora al día, dos horas al día, tres horas al día. ¿Cuántas horas tú le dedicarías a un trabajo de oficina? Son ocho horas diarias. ¿Cuánto es tu sueldo por esas ocho horas diarias? En una empresa multinivel, si tú le dedicas esas mismas ocho horas a estar sentada trabajando, creando contenido, creando tus imágenes, dándole publicidad a tus productos, contactando gente, publicando en redes sociales, mandando mensajes, llamando, haciendo reuniones de Zoom, bla, 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 bla. No te quiero ni contar cuánto dinero puedes ganar. Pon tú bajita la mano a lo mejor los primeros tres años de tu negocio, darle ocho horas diarias, solamente de lunes a viernes. Ya después de esos tres años vas a estar mucho más estable, que ya le puedes ir bajando a seis horas a la semana. Y si te vas de vacaciones dos semanas, dándole seguimiento en tu celular, vas a ver, va a parecer que ni siquiera te fuiste de vacaciones. Tu cheque ya va a llegar solito, pero ya ya tienes un cimiento, ya ya construiste algo, ya tiene una base que lo sostenga. Ya te vas a poder ir dos semanas, tres semanas, un mes de viaje y no va a pasar nada. Fíjate en estas tres cosas. Concéntrate y ponte una meta. A ver, le voy a dedicar un año en sentarme ocho horas al día en el negocio y voy a ver qué puedo sacar de este negocio durante un año. Y en ese año te vas a dar cuenta cuánto avanzaste. Y estoy segura que al cabo de ese año vas a querer duplicar y triplicar. Ahora que tú digas, oye, yo no puedo ocho horas diarias porque trabajo válido. Puedes empezar con cuatro horas diarias, pero entonces no te pongas de meta un año. Ponte de meta dos años. ¿Cuánto tiempo crees que le dedicó el dueño de McDonald's en hacer su imperio? ¿Cuánto tiempo le dedicó Steve Jobs a hacer su imperio de Apple? ¿Cuánto tiempo le dedicó Bill Gates a levantar Microsoft? Como dice el dicho, todo lo bueno toma tiempo. Nada aquí es gratis. Si fuera fácil y rápido, todo mundo seríamos millonarios. No, señor. Aquí no es para todo mundo. Aquí es para las personas que nos gusta trabajar y saber que en tres años ya vas a tener un súper sueldazo. A lo mejor no de millones, ¿verdad? Porque ya conozco gente que es millonaria en este negocio, pero les tomaron siete años. Yo te aseguro que en dos, tres años ya vas a poder renunciar a todo lo que estés haciendo. Si tu trabajo de Godín, que si estás vendiendo libretitas, que si estás vendiendo t-shirts, mientras tú te dediques en cuerpo y alma ocho horas diarias, al cabo de un año vas a notar una gran diferencia. Y a dos, tres años vas a poder soltar todos tus demás ingresos y quedarte solamente con este, porque vas a ver lo fuerte que va a ser. Espero realmente que este video te haya servido mucho, que te llegue al corazón, que te haya dado ánimos para que llegues muy, muy lejos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Les mando un fueso muy grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.